Hola amigos que tal, bienvenidos de nuevo a Gameplay Sol Weeks y hoy les traigo un gameplay de FIFA 13 Bueno esto fue un error gigante que me pasó el día de ayer jugando un partido de copa en línea Bueno el partido empieza normal, un contraataque del contrario Saca mi arquero, empezamos a tocar, vamos armando el juego Un pase acá, me saco a uno, pase al fondo, corre, otro pase, vuelvo pase al fondo, le pego, la tapa, remate y gol Gol de Sinclair, bueno contento, me voy a celebrar mi primer gol, vamos a hacer flexiones Una, dos, y no es capaz con más este de flaco Listo, todo normal, miren acá ya lo que pasó, tengo dos, cuatro, seis jugadores y siete con el portero ¿Dónde están los otros? Se perdieron todos, bueno no le paro mayor bola, sigo jugando Acá le quito la pelota, aprovecho este error del rival Vamos, hago una mague, tómalo y gol, señor gol, golazo Me voy contento, sigo celebrando mi segundo gol, le doy gracias al público, sí, gol, gol Y sigo celebrando Bueno va todo bien Acá el contrario pausa del juego, no sé que diablos estará haciendo, espero a que termine de hacer Y bueno espero, lo despauso Espero a que despause Y volá, miren donde aparecieron mis cuatro jugadores perdidos Todos en el arco como porteros Todos como arqueros, ¿qué es eso? Bueno acá devuelvo la pelota atrás Vamos a ver qué pasa con este montón de arqueros Le pongo a jugar por acá con Hart Le pongo a trolear al rival Y la toco y se la devuelvo a otro Y mira, Rodwell aparece ahí O sea que todos los defensas quedaron como porteros ¿Por qué? No sé, tremendo error del FIFA Pongo a joder Le da rabia al rival Miren, miren, uy, que me coge Bueno la cojo La cojo con este Y seguimos Acá me pongo, bueno vamos a regalar la pelota A ver si me hacen un gol con este montón de arqueros Vamos a ver si sirve algo este cerro de arqueros Espero a quedarme la boga del contrario Y a pegar La etapa Company Anojar Acá esperamos Voy a regalar otra vez la pelota Le pega Y miren Miren Cuatro, cinco porteros Y ninguno hace nada Ninguno se tira No Acá bueno Diego Y vamos a ver un penalti Y con eso a ver que tal Para que estos cinco arqueros Y en un penalti Les auguro con un hard Duro Penalti Penalti Y miren Miren ese montón de gallinas Parecen dentro de un corral Brincando una encima del otro Chocándose Ni va Que hicieron No fueron capaces de tapar el pinche penalti Ninguno Nada Se empata el partido Y miren la repetición Todos miran la pelota Casi le baja la cabeza Y nada Miren como la miran No son capaces de hacer nada Miran la pelota Y digo Gol Bueno me olvido de eso Y me pongo a jugar en serio Acá me voy Me saco uno Otro Y gol Tómalo Desempaso el partido Y voy ganando 3-2 En el minuto 96 Ya se iba a acabar el Estamos en tiempo de reposición Y acá Miren Empieza el partido Nos vamos Y Se chocó el juego Se crashó Se jodió del todo Y bailas Me quitaron los tres puntos Se cayó la conexión Mejor dicho Cagada completa Ahí se acabó el partido Y bailas Perdí todo el partido Y los puntos Y bueno amigos Esto ha sido por hoy Todo por hoy Espero que les haya gustado Si es así Comenten Agreguen a favoritos Suscríbanse Y pronto estaré Siguiendo videos De Barefield 3 Unas cuantas partiditas Espero que Que les agrade Y los veo en un próximo video Saludos Y suerte a todos ¡Suscríbete al canal! Todos son los medios Gracias.